Pues amigo de conexión, con eso de que están de moda ahorita las presuntas detenciones o las futuras detenciones, Santiago Nieto no se queda atrás y dice, yo no me quedo en la parte de allá del cabús, en la parte de mero atrás del tren, sino me voy hacia la máquina y les presento aquí parte de mi otra investigación que estoy llevando ahorita en este momento y está investigando las operaciones bancarias de estos tres sinvergüenza. Los cuales ya les tiene varias carpetitas. Nada más que se abra ahora sí ese recoveco en la Constitución y ponerlos en cintura estos sinvergüenzas. Creo que en estos tres años últimos de Andrés Manuel López Obrador, creo que no se van ahora sí a su casa, ni por su edad, ni porque salen impunes, sino estos señores van a mascar barrote de mí, se acuerda amigo de conexión, porque el hecho de que esté anunciando Santiago Nieto en estos momentos no es nada más para pararse el cuello y decir estoy trabajando, sino es por la única y sencilla razón, porque ya les está avisando como a todos, a Ricky Ritín Canayín, ya les está avisando de qué lado más que a la iguana y hacia dónde va este tren. Que al cabo, ¿por qué se les avisa el día de hoy en muchas circunstancias? Porque no hay rincón en el mundo en el cual se puedan esconder. Y más vale, y más vale tener en este momento, más vale tenerlos con una guerra psicológica. Que no hay peor, peor prisión, que todo el día te levantes, bueno, si es que duermes, que todo el día te levantes pensando que te tocarán a la puerta. La denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, que involucra a 16 prominentes personajes de la política, entre ellos, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, activó también una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus movimientos bancarios. Es decir, que las operaciones financieras y bancarias de Salinas, Calderón y Peña Nieto han sido revisadas por esta unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de una investigación contra todos los implicados por Lozoya en la denuncia que presentó hace un año. El 11 de agosto de 2020. La información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera forma parte de las al menos 25 denuncias que ha presentado por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos. Según Lozoya, los sobornos los entregó por instrucciones de Enrique Peña Nieto, a quien identifica como artífice del aparato organizado para la corrupción y cuyo operador principal era Luis Videgaray. En tanto, a Salinas de Bortari lo acusó de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la compañía Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, empresa relacionada con su hijo Emiliano. Al expresidente Calderón, el exdirector de Pemex lo denunció por favorecer ilegalmente a una firial de Odebrecht en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de tileno 21, una trama que involucra al excandidato presidencial José Antonio Mid Curibreña. No obstante, a la fecha el único político que ha sido detenido en la trama de corrupción indescrita por Lozoya es el exsenador del PAN José Luis Lavalle Mauri. Aunque en el mismo caso está implicado el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien desde el sábado pasado dio a conocer que fue citado ante un juez, por lo que prefirió huir de México por tratarse, según dijo, de una persecución política. Bueno, pues yo te escucho, amigo de Conexión, no solo están los últimos tres expresidentes, sino también está Carlos Salinas de Gortari, como lo ve ahí en pantalla. ¿Y cuál es la realidad de todo esto? Le platico, amigo de Conexión, para que quiera usted mejor enterado al respecto cuál es la situación. Pues los tres expresidentes que figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, es director de Pemex ante la FGR. Está pues Salinas de Gortari, como ya lo vio usted ahí, lo acusó de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar a una empresa de su hijo, el señor ese de la secta Nexión, creo que así se llama, esa finísima persona de la cual, pues, ¿qué le podía enseñar el gran tigre? Por eso dicen ese gran dicho, esa gran frase, hijo de tigre pintito. A Calderón por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, y a Peña Nieto de ser el artífice del aparato organizado para la corrupción. La denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la fiscalía entonces aglutina a Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y de pasada Vicente Fox Quesada. Activó también una investigación de la unidad de inteligencia financiera sobre unos movimientos financieros de esos extraños, que es de esos de a cientos o de a miles de millones de dólares, no de pesos. Las operaciones bancarias y financieras de Salinas, Peña y Calderón han sido revisadas por la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obvio, como parte de la investigación contra todos los implicados por los Oye, en la denuncia presentada hace un año, en aquel 11 de agosto del 2020. Hace un año, ya casi. ¿Qué? ¿No ya casi? Hace un año. Que incluye a los sobornos que presuntamente recibieron exlegisladores para votar a favor de la reforma energética del 2013. Esta información obtenida por la unidad de inteligencia es de carácter confidencial y forma parte de las, al menos, 25 denuncias que por uso de recursos de procedencia ilegal e ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, presentó ante la FGR, que encabeza Alejandro Germánero, como en el caso del exsenador Jorge Luis Valle Mauri, que ya se encuentra entambado en este momento. ¿Qué significa esto? Que parte de la investigación ya está en manos del señor Gers Manero. Otro le llaman, no recuerdo muy bien, porque camina muy lento ahí la Fiscalía General de la República. Ya no sabemos si es con alevosía y ventaja, con alguna manía por ahí para postergar, para postergar la detención de los sinvergüenzas que tenemos ahí en pantalla junto con el señor Salinas. Pues de esa manera nos dice muy bien Santiago Nieto, y no solo nos manda a decir eso, nos manda a decir también que el señor Lavalle Mauri, que le acabo de nombrar, excelentísima persona de Acción Nacional, por cierto, es el único exsenador de ese lugar, preso por los sobornos de Lozoya, que entregó, en el mismo caso, que está implicado el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el que está de moda en estos días, quien desde el sábado dio a conocer que fue citado ante un juez por lo que prefirió huir de México por tratarse, dijo de una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no sea candidato una vez más en el 2024. Y bien lo dijo Andrés Manuel, con la calaña que eres, y con las armas que tienes, porque este hombre no posee herramientas para construir, sino armas para destruir, que sería tan fácil ganarle a la oposición si tuvieran como candidato a un hombre de esta envergadura. Según Lozoya, los sobornos los entregó por instrucciones de Peña Nieto, a quien identifica como el artífice del aparato organizado para la corrupción y coioperador principal, era Luis Videgaray. Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en la pasada administración, y también pungió como canciller, así como Marcelo Ebrard. Otros implicados en los sobornos, que también han sido investigados por Santiago Nieto, son los exsenadores panistas. Pura finísima persona. A ver si no se me cae la lengua. Aquí, Ernestito Cordero, Salvador Vegas Casillas, Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, apapachado ahora sí por las leyes de los diputados de Tamaulipas, diputados locales de Tamaulipas, estos últimos, pues muy seguidos por la ley en estos momentos. También han sido indagados el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchina, ese que fue el mero machuchón, creo que del Infonavit, ese que ganaba cerca de 700 mil pesos al mes, lo dice Ender Manuel López Obrard, legalmente. Porque ilegalmente, ese era para los chicles. Así como el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, que hoy está siendo, ahora sí citado, no sé si ya fue al reclusorio allá en la Ciudad de México para comparecer. Y José Antonio González Anaya con cuño, con cuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari. No hay que olvidar que este José Antonio González Anaya está casado con una hermana de la esposa de Salinas, las hermanas Gerard, como lo vi ahorita ahí en pantalla cuando Salinas iba caminando, las hermanas Gerard, es con cuño de su gran amigo, el artífice, el hombre que movía los hilos de este país. Porque llegó Ender Manuel López Obrador y hizo cortaderas, allá sigue moviendo a otros, pero no a Palacio Nacional. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado, no se le olvide de darle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, porque cuando Santiago Nieto habla, es porque el río agua lleva. Dele like, suscríbase al canal, Ernesto, que tiene dos videos para que se mantenga mejor informado, si está en Facebook, manita arriba, no se le olvide que Conexión está al pie del cañón, en esta cuarta transformación, así como el gran Pancho Villa. ¡Vámonos riendo raza!